Da comienzo hoy viernes de día 2 la ruta internacional de estos coches históricos. Es el primer día, es la cuarta edición ya, y bueno, el primer día con las inscripciones y todo para ponerlo en orden. Que los coches hayan pasado su ITV, sus revisiones y este todo como Dios manda. Así que vamos a hablar con la organización y el tesorero, el señor José Romero, que nos va indicando que coches son los primeros que han ido llegando. Pero ayer ya había alguno ya que llegaron que le dimos nosotros la bienvenida y hoy continúan llegando. Yo pienso que ya hasta sobra estarán todos porque vemos un despliegue de coches a cual más bonito. Vemos también los que repiten que hay otro hazaño, que es el señor Leocardio y su esposa, que lo acabamos de saludar. Entre otros muchos acabamos de ver, como Rafael Rojas y bueno, muchos. Bueno, pues hablamos con la mesa que llevan el orden de estos coches para que nos indique cómo está transcurriendo ya esta mañana. Son las 10 de la mañana con un sol esplendido. Yo creo que va a ser un recorrido estupendo. Vamos a hablar con el señor Romero. José Romero, bueno, como estaba previsto, los coches han llegado puntualmente. Algunos ya llegaron ayer, pero bueno, en total, ¿cuántos coches tenemos ya aquí? Ahora va para... No sé, perdón. Bueno, ¿quién tiene listado todo en orden? 32. 32, ya 32 coches, a cual más bonito. Y están todos pasando todo el control de ITV, todo lo tienen pasado. Están pasando el control. Todo, ¿no? Bueno, pues ya nos irás contando cómo va transcurriendo el día. Venga, pues venga, seguimos aquí atendiendo a todos. Bueno, ahí ya se le ha quedado ya la torera del grupo de los coches históricos. Una que toreó bien y la otra tuvo una incidencia, pero vamos, que no me cogió el toro. Ah, si tenemos cosas que... Que no me cogió el toro. Lo que me hice es que me caí, me caí, pegué un rebalón, iba descalza y ale, y yo de pompa y el torito mirándome el pompi. Bueno, la sevillana que nos decía, y estaba yo escuchando por ahí que habías traído cosas de la cartuja. Sí, sí, la cerámica de la cartuja de Sevilla, que todo es precioso, buenísimo, y traemos un recuerdo para todos los participantes y para los ayuntamientos que vamos a visitar. Oye, qué bonito detalle, ¿no? O sea, que... Con el escudo del club, perfecto. Tenéis una parada en el orquidiario, que no lo habéis visto, ¿no? Que es muy bonito. Bueno, yo tuve la suerte de haberlo conocido ya, también con el club. Pero no me importa verlo otra vez, porque es precioso. Bueno, pues espero que tengáis un feliz recorrido, porque nosotros vamos a seguir todo el rato, así que nos vamos a chula risa y lo vamos a pasar bien. Y pasarlo todo bien, que tenemos un tiempo buenísimo, porque por eso se llama la Costa del Sol. ¿Y el bañador? No, porque no nos vean. Nos encontramos en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara, donde está teniendo lugar ya esta tercera concentración de coches histórico. Este año tiene cosas especiales, como por ejemplo las motos que acabamos de ver de pasar. Es un club de moteros y acompañan los coches históricos. También, por supuesto, irá la policía. Y ahí tenemos al señor Romero con los amigos. Vamos pasando los amigos de Sevilla. Bueno, de Ronda también. Bueno, vemos un despliegue de vehículos históricos preciosos. Y bueno, ¿cuál más bonito? Estamos viendo estos modelos, que luego nos irán explicando cada uno de ellos, qué modelos trae. Vemos este, es espectacular. Todos de ellos datan de muchos años atrás. Así que por lo menos son de 40 años de antigüedad cada uno. O algunos incluso más. Bueno, todo una joya en vehículos. Gracias. 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 Le siguen los demás participantes de este rally. Gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días. Pues yo estoy muy agradecido al club y a todos los amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Agradezco de verdad las palabras tan gentiles que habéis tenido con nosotros, conmigo en particular y con la ciudad. Y lo que quiero es que os llevéis hoy un recuerdo muy grato de la acogida que os dé la ciudad. Estepona es un lugar de acogida que se siente muy cómodo con la gente que viene de fuera, que está encantado con atender a todo el mundo, con los visitantes y en particular con vosotros que aunque no vivís en Estepona, pero sois vecinos de las localidades más cercanas y por tanto os sentís como nosotros. Así que bienvenidos y cuando termine el día que os llevéis un buen recuerdo y la barriguita bien preparada. Seguro, seguro. Es una ciudad preciosa. Que sigan muchos años aquí, eh. Muchos. Se merecen aquí. Muy bien. Gracias. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!